Música No me duele, no me hace mal Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor ¿Dónde está? ¿Qué hará? En el reino no olvides, me dejé Nuestros abriles olvidados En el fondo del placar En el cuarto de invitados Eran tiempos dorados De un pasado mejor Casi me equivoco Y te digo poco a poco No me mientas, no me digas la verdad Que te quedes callada No levantes la voz Y me pidas por favor Nunca si te confieso Yo también he sido un perro compañero Un perro ideal que aprendió Palabrar Para volver al hogar Para poder comer De acá No me claves Tus puñales Por la espalda Tan profundo No me duele, no me hace mal Mejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor ¿Dónde estaban piernas? ¿Dónde estaban piernas? ¿Dónde estaban piernas?